Ramaná no quiere Que salga a la calle Ramaná no quiere Que salga a la calle A ella no le gusta A ella no le gusta Que yo pide a nadie Ramaná no quiere Que yo me enamore Ramaná no quiere Que yo me enamore Yo la voy a deber Yo la voy a deber Pues yo soy el hombre Ramaná no quiere Adiós Ramonita Adiós Ramonita Adiós que me voy Mi sonjito llora en la grima de amor Mi sonjito llora cuando tú te vas Mi sonjito llora en la grima de amor 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 ¡Fiesta! 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 ¡Fiesta!